que tal amigos de freak of moon como se encuentran esperamos que bastante bastante bien y pues bueno ya estamos aquí con el primer vídeo de de esta serie que vamos a hacer de juegos con celular y pues para empezar y sentirme cómodo voy a empezar con estos de clash royale como pueden ver pues aquí disculpen mi cuenta es bastante nueva la situación es de que yo antes solía jugar este juego e incluso yo podría loguearme en mis cuentas anteriores la situación es de que si se me hizo como una especie de adicción el juego porque está muy muy entretenido aunque les voy a explicar más o menos como por qué dejé de jugar en ese entonces cuando salió el juego no existían cartas legendarias sólo habían unas unas moraditas ahorita no recuerdo ni siquiera el nombre pero el juego estaba muy bien equilibrado es decir cuando lo sacaron había mucho balance entre todas las cartas que existían yo mi mayor logro fui fue subir a a una cuenta de de nivel 7 8 me parece hasta una arena antes de la legendaria que era por ahí de las 2000 copas llegué como a las 2200 con una cuenta de nivel 7 llegué como a las 2200 copas por ahí así entonces en ese entonces el juego era como de mucho de habilidad y poco de comprar como saben siempre hay negocio atrás de estos videojuegos y es es lógico porque es un equipo de trabajo inmenso así que hoy en día es más del que pague más tiene mejores cartas mejores niveles y más probabilidades de ganar en ese entonces el juego era más equilibrado pero pues empezamos a sacar la legendaria salió la princesa y el el mago de hielo fueron las primeras dos que aparecieron y pues ya se rompió el juego porque todos empezaron a comprar un buen de cofres de empezaron a comprar un buen de cofres mágicos super mágicos y pues ya para una cuenta nivel 7 estar en no les no recuerdo el nombre de la arena pero fue un antes de la legendaria pues ya era muy difícil mantenerte por ahí de las 2200 copas así que abandoné el juego porque se me hizo bastante injusto pero pues para aquí ustedes que me lo están pidiendo se los voy a traer voy a empezar a jugar nuevamente y voy a intentar no borrar esta cuenta para incluso por haber si por haber ahí si algún día puedo rescatar mi mis cuentas anteriores para mostrarles en qué en qué niveles me quedé para que no no crean que soy choro eh la verdad es que si si el juego antes era mucho de habilidad y poco de las cartas que tuvieras ahorita me pasé rápidamente el tutorial que está un poquito aburrido que ya saben que te obliga a que arrastres cartas eh al al campo vamos a poner a abrir ese cofrecito voy a intentar subir aquí de nivel todo lo que es subible de nivel ahí está y pues ya abrimos este cofre a ver qué nos da nos da monedas y nos da cartas bueno por ahí me salió la mosquetera voy a subir de nivel las arqueras y para los que no sepan cómo es cómo va este juego que yo imagino que todos deben de saber cómo funciona por acá tenemos lo que es la tienda que es para comprar básicamente el que tenga dinero ahí se lo puede gastar por acá están las cartas que existen aquí está tu baraja me parece que conforme tenga más cartas aquí me va a dejar hacer más más barajas que en ese entonces eran tres te da un costo medio de tu elixir por ahí en medio ese se alcanza a ver y aquí está la colección de todo lo que tienes y desbloquear entonces aquí te los va dando por arenas todas las cartas que aparecen incluso por ahí las legendarias salen y estas cartas que están volteadas me parece que van a ser los próximos que van a salir y bueno pues por aquí está tu pantalla principal es decir tú cuando haces el login aquí te trae abajo hay unos huecos para cofres que puedes ir acumulando e ir abriendo por tú le das de que lo abra y tarda tanto tiempo en que tú lo puedas abrir que es clásico ya saben no de supercell siempre hace lo mismo la misma dinámica con sus juegos de dejar pasar el tiempo los clanes es un grupo de personas que se juntan gracias un clan y puedes tener ciertos privilegios privilegios extras en el juego que cuando yo tenga el nivel suficiente y las monedas yo abriré uno para que todos nuestros suscriptores se unan y tenemos aquí una parte de torneos que a mí ya no me tocó jugarlo pero bueno pues era así me parece que como organizar pues sí básicamente torneos con personas que quisieras bueno hay unos privados y etcétera vamos a pasar entonces aquí a explicar ya lo que es el juego digamos por dentro en sí y pues básicamente tenemos lo que es la 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 torre del rey que son las del medio es decir si destruyes esa ganas la partida automáticamente y tenemos dos torres que tiene unas princesitas allá arriba que son como las que defienden a la torre principal como pueden ver en la parte de hasta abajo tenemos un una barra de elixir y tenemos de la misma manera nuestras cartas en la parte de aquí abajo como pueden ver estoy seleccionando aquí varias y lo único que consiste el juego es en arrastrarlas a lo que es la arena para que empiecen a pelear y pues el juego es muy sencillo es de intentar tener buen timing con tu elixir y con tus cartas como saben aquí ahorita en los niveles digamos de práctica no hay tanta bronca sin embargo si medio se defienden estos muchachos así que para acabar rápido y pasar adelante pues hacemos un especie de empuje dividido y esto es hasta como como cualquier juego de estrategia básico avientas algo que tanquea adelante y todo lo que haga daño lo vas aventando por la parte de atrás así es como se gana y pues la dinámica del fin de la partida donde aparecen estas coronas ahí encima de esos sillencitos depende del número de torres que tires si tú tienes la si tú tiras una torre nada más y se acaba el tiempo te dan una corona si tiras dos dos coronas y si tiras la torre del rey automáticamente destruye las otras dos torres y te da las tres coronas al final te va a dar unas recompensas que depende de tu arena pueden cambiar en este caso como ya estoy en la práctica me da cofres de maderas y me da cinco monedas los cofres de madera son los que tardan cinco segunditos nada más para desbloquear y ahí me avisa que va a traer una una carta épica así que bueno al menos en este vídeo vamos a intentar ganar esas cinco primeras victorias y bueno aquí me da una bruja en ese entonces cuando yo iba empezando lo mejor te podía salir era el príncipe o el bebé dragón pero pues ya ahorita la bruja está bastante bien por lo que me han contado y vamos a intentar seguir vamos a a pasar aquí con el vamos a tirar unas arqueritas por atrás y ahí como pueden ver ya la máquina ya más o menos tiene un poquito de reacciones diferentes a nuestros movimientos así que hay que jugar precavidos la bruja tiene un daño en área ya para los que sean buenazos en este juego y además va invocando unos esqueletitos conforme pase el tiempo vamos a dejar ahí que se chuten a nuestro gigante y a nuestras arqueras que ya hicieron bastante bastante daño en la parte de atrás aquí les traemos un bomberito a este de este muchacho de aquí y dejamos que la bruja vaya haciendo su trabajo y pues ya es la cuarta victoria de estas primeras cinco partidas nos dan un cofrecito más tenemos freak of moon vamos chavos vamos a ponerle aquí freak of moon ahí dios freak of moon ahí está entonces ya tenemos ahora sí nuestro nick apartado vamos a darle en abrir ahí las notificaciones del celular que aparecen aparecen ahí random y vamos por la última batalla y a ver que dice es hora de que te enfrentes al desafío final vamos a esperar a que se hagan nuestros 10 delixir esta es una buena estrategia esperar a tener todo el elixir cargado para empezar a jugar tus cartas entonces vamos a jugar este gigante por aquí atrás para que vaya haciendo tiempo vamos a tirar este bombardero para ir frenando a esos muchachos y a las arqueras y como pueden ver ahí me jugó bien esas flechas sin embargo pues no alcanzaron a matar a mis arqueritas voy a tirar este por acá al gigante de la izquierda con unas arquerías a ver si alcanzamos a destruir esa torre de la izquierda que parece que va bien y a ver si tiramos a esta bruja atrás ya para irnos directo sobre la torre del rey como pueden ver ahí está tanqueando lo que es el gigante y pues ya nada más aquí yo metí mi mosquetera en medio de mis torres para defender un poquillo nos da nuestro primer cofre de plata que estos ya son me parece los que duran una hora o algo así dice aviso importante ok dice que puede acelerar el progreso era lo que les decía puedes acelerar tu progreso supuestamente pagando entonces aquí ya nos aparece el último cofre le vamos a dar desbloquear y nos habilita la arena 1 que es el estadio de duende es aquí donde entramos ya como a la parte chida de 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 clash royale porque es cuando nos empezamos a enfrentar a otros jugadores yo por lo mientras lo voy a dejar por aquí y aquí me da un cofre gratis vamos a darle que que abrir nos da unas cuantas gemillas nos da unos duendes y unas arqueras bueno y un caballero y pues aquí es el lo que digamos donde termina el tutorial rápido de clash royale a ver si en el próximo video puedo traer una explicación ya de más cositas que ahorita se desbloquearon por avanzar a la arena 1 y pues vamos a dejarlo por aquí amigos esperamos que estos videos les gusten como les digo voy a subir esta cuenta con ustedes no voy a jugar partidas que no sean grabadas para el canal así que pues esténse atentos y vamos a intentar subir esto lo más que podamos les digo en cuanto pueda porque me hace que te pide unas cuantas monedas y cierto nivel crear un clan yo creo el clan para que todos se unan y tengamos aquí nuestra comunidad de clash royale los que quieran jugar con nosotros pues ya saben que vamos a tener esa oportunidad igual de hacer batallas contra los suscriptores déjenme darle click aquí porque me apareció una carta bueno me apareció una carta que no tenía yo entonces como ya tengo una extra aquí me da la opción de crear tres barajas que era lo que les mencionaba ya pronto voy a ir a hacer modificaciones a estas cartas que me dan en principio para poner unas que para mí sean mejores entonces amigos pues ya si les gustó este video dejen su like comenten si es que les gustan estos videos de celular compartanlo también para que llegue a más personas si son nuevos suscríbanse al canal denle click en la campanita para recibir todas las notificaciones de los videos que publicamos durante la semana y sin más que agregar pásenla muy bien y hasta la próxima ¡Gracias!